Pira, 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 pira. Pira, pira, pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, pira, pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Vamos, vamos a ir juntos, esta es la primera vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la la la! ¡Tú ven! ¡Para, para! ¡Hasta la la! 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 ¡Jaha, ylös! Hyvä! Ja kunnon heitto jaloilla ylös. ¡Hadda! Nonii, hyvää! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Pía,ía,ía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!